Bienvenido al mundo RIMAX, te invitamos a conocer esta hermosa casa con vista privilegiada por localizarse frente al área verde. Una agradable opción para espacios de sala comedor y cocina, con una gran iluminación a través de sus ventanales. Acabados de primera en sus pisos de porcelanato de 60x60, pasamanos de acero inoxidable, amplios espacios que serán ideales para tu familia. Así como el destacable espacio de la recámara principal, equipado con un espacio de walk-in closet y baño completo, además de dos amplias habitaciones, las cuales comparten un baño completo más. Te invitamos a conocerla. Somos RIMAX de la Rosa.